El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. En Ucrania atacan un convoy humanitario en este lugar. Docenas de civiles murieron, docenas, en un ataque a un convoy de ayuda humanitaria en Ucrania, según informó hoy un alto funcionario ucraniano. Tanto el gobierno como los rebeldes se acusaron mutuamente del hecho. ¿Cómo habrá estado la cosa? Un ataque que ocurrió hoy lunes por la mañana entre las aldeas que se asientan en la vía hacia Rusia, desde la ciudad de Luhansk, en poder de los rebeldes. Por cierto, los rebeldes separatistas pro-rusos que luchan contra el gobierno ucraniano, no, N-O, se han pronunciado sobre este tema. Ah, seguimos a la espera, claro está. Y atención, en pleno vuelo, el Papa respalda el uso de la fuerza en Irak. El Papa Francisco dijo este lunes que apoye el uso de la fuerza en Irak, a fin de evitar que milicianos islámicos ataquen a los cristianos y a otras minorías religiosas, pero agregó que la comunidad internacional, y no solamente un país, claro, debe decidir cómo intervenir. Dijo que, incluso, dio la nota también para nuestro país, porque dijo que analiza una posible visita a México, nuestro país, el año próximo. Pues, ¿cómo no va a ser, no? Pues, si estamos hablando del segundo país con más católicos en todo el planeta. Ya véngase para acá, el Papa Francisco, ¿no? Bien, me voy hasta Brasil, por cierto, el primero, el país con más católicos que hay en el mundo, es Brasil. Pero le cuento que hay efervescencia, ¿por qué? Porque Marina Silva aventaja a Dilma Rousseff, sí. En Brasil, efervescencia política. Las elecciones presidenciales son ya en octubre, y en el equipo de la presidente Dilma Rousseff ya empieza a haber nerviosismo. Y es que, de acuerdo con la encuesta de Dataforia, indica que en una segunda vuelta, la ecologista Marina Silva obtendría el 47% de los votos sobre el 43% de la presidente Rousseff. Esto quiere decir, por vez primera, alguien aventaja a la presidente actual Dilma Rousseff. Marina Silva, 56 años, es la favorita ahora para suceder al presidenciable socialista Eduardo Campos, fallecido la semana pasada en un accidente aéreo y con quien era candidata a la vicepresidencia. El Partido Socialista se reúne el miércoles en Brasilia para anunciar oficialmente quién va a sustituir a Campos y quién será candidato a vicepresidente. Y pues, ay, qué nervios, ¿no? Pues, obviamente, pues será Marina Silva la primera persona que aventaja a la presidenta Rousseff. Si no ponen a Marina Silva, verdaderamente estarían cometiendo un error de primaria. En fin, por cierto, déjeme irme de Brasil, cruzar el charco y llegar hasta París, la ciudad luz. Ver París y morir. Lo que pasa es que anoche asaltaron a un príncipe saudí. Y le cuento, le cuento, le cuento. El convoy de un príncipe saudí fue atacado anoche en París por un grupo de hormes armados hasta los medititos dientes con Kalashnikov y con AK-47. Todo eso, ¿no? Y robaron unos 335 mil dólares que el señor traía en la bolsa y documentos diplomáticos. Pues, este convoy, formado por 10 vehículos, salió del Hotel George de Feft o George Quinto. Usted sabe, es el Hotel George Quinto de los Campos Elíseos, que es uno de los más lujosos de todo el planeta, de todo el mundo. Y es propiedad del grupo Kingdom Holding del príncipe saudí Al-Balit Ben Talal. Bueno, pues, los autos se dirigían al aeropuerto de Le Fouget, a 15 kilómetros al norte de la capital francesa. Y bolas, don Cuco. El convoy fue atacado como a las 9 de la noche, como a las 21 horas en la puerta de la Chapelle, que está a la salida de París. Y bolas que asaltan el príncipe con todo y convoy, con todo y todo. Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report y síganos en arroba BlueReportMex o bien en arroba CiroD. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México.